Yo les voy a decir más, ya oro la de Juan Rodríguez, ¿verdad? Como decía la hermana Marta, pues hoy fueron dos personajes. Un personaje bíblico que escogió, pues es un patriarca del antiguo testamento. Y qué gran patriarca, ¿verdad? Precisamente ese día que me dijo Marta, no sé por qué lo había escuchado en el trabajo, un otro compañero del trabajo estaba hablando de aco, ¿eh? Y el otro día me lo dijo Marta, y dije, ah, pues este personaje yo creo que es el que voy a escoger. Y lo que voy a hacer, voy a hablar pues del personaje en sí, ¿verdad? Y al final ver lo que me voy a hacer. Como decía, este patriarca del antiguo testamento, que lo encontramos en Génesis, a partir de Génesis 25, ¿verdad? Voy a leerle lo que es la, por lo menos la inicia, la partecita que está, veinticinco, Génesis 25, veintiuno, veintidós, veintitrés, dice. Veintiuno, perdón. Y oró Isaac a Jacob, a Jehová, por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió remeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Génesis, hasta ahí. Pues de este personaje se trata, ¿verdad? Uno de ese personaje, pues yo creo que ya ustedes, a veces, pues sabrán quién es, ¿verdad? Ese es Jacob. Jacob es un gran patriarca, como decía, de gran patriarca, nació en Canaán, más o menos para, dice que en 1791, antes de Cristo, y su deceso fue en el 1644, hace también, más o menos 147 años. Dicen que Jacob, la vida de Jacob, pues, bien interesante, desde que inicia, como decía, su madre era estéril, no podía concebir, pues, por diéndole a Dios, pues que se concibió ese Jacob. Dicen que desde que estaba Jacob en el vientre de su madre, yo me la imaginaba, que me pongo a leer y se fue yendo como que a vivir la historia, y ahí de cómo, así que sentía mucho revolucionista de acá, que se sonaba, peleaban seguro ahí, pues eran dos, no era uno, sino dos que venían ahí. Dicen que ella fue a consultar a Dios, porque lo que será lo que tengo ahí, eso es, lo que peritaba, zapateaba, y el señor le dijo, pues mira, tranquila, porque lo que tiene ahí va a ser algo bien grande, y de una vez le voy a decir que van a ser dos naciones divididas, que van a venir ahí. Y ahí dijo, oh, pero si va a ser así, ¿para qué quiero yo ese reino? Porque van a ser dos hijos que van a estar en el estado, ¿verdad? Y eso es lo que no van a querer los papás, que estén en el estado. Pero pues, ya Dios tenía todo un propósito. Nació ese, llegó el nacimiento de esos dos, de este personaje, este gran personaje que es Jacob. Y dice que, a pesar de que Dios ya tenía ese, ya una mirada puesta ahí en ese cerca antes de nacer, porque cada uno tenemos ya nuestro propio destino, ¿verdad? Desde que nacemos, ya Dios sabe que es. Pero, contradictorio, Dios tiene sus propósitos, ¿verdad? Contradictorio a lo que es, se ve que este personaje, Jacob, desde que antes de nacer, ya, con ese nombre que le dieron, pues ya tuve la delante, ¿no? Ya se veía que estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería que hiciera, ¿verdad? Porque dice que desde que nació, primero nació, el hermanito, que en este caso era Esaú. ¿Y qué pasó? Que él, como que, no, no se la vaya ahí, yo quiero ser el primero. Dice que cuando iba naciendo el pueblo, lo agarró por el carcañal. ¿Verdad? Como te diría, dale para atrás, que yo quiero salir primero que usted, yo quiero ser el primero. Y, debido a eso, de que cuando nació, él lo agarró del carcañal, de ahí, deriva el nombre Jacob, que lo que quiere decir es, un surfador, tramposo, en pocas palabras, nosotros aquí decir, era un tramposo, eso era lo que era, un engañador, un surfador, porque le gustaba engañar. Dice que desde que nació, ya iba a engañar al hermano, como decirle, venga para acá, yo quiero ser el primero, no es usted. Y desde ahí, comenzó ya, a empezar a, a jugar sus, sus tramas, porque desde pequeñito, dice que entonces, el hermano de él, eh, le gustó la casa, la casa con Z, como se dice, se fue a cazar, a buscar el alimento. Mientras que él, era la casa con, es, él lo que gustaba, era todo lo de la casa, estar con la mamá allá, ayudarle a sus quehaceres, pero no, irse a tomar solecito, ni a pasarla, rico en la casa, que era lo que hacía, Jacob desde que nació. Y, pues, la mamá, por ejemplo, esa parte de lloviendo ahí, por eso es que a veces, no hay que tener, como se dice, hijos predilectos, ni nada, porque siempre decía, que la mamá, en este caso Rebeca, como que el hijo predilecto, era Jacob, que tenía a mi hijo ahí, al ladito, que le hacía todo, que todo lo tenía él, porque decía que era el que vivía, en las tiendas, que no salía para nada, él tenía todo, mientras por ahí, que estaba ayudando a limpiar, hacerle las cosas, sus caseras a la mamá, el otro se estaba, quemando allá las pestañas en el sol, sacrificándose, cazando, haciendo todo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre iba a haber esa, en la amistad, poco a poco, poco a poco, que uno se puede leer eso, mira, desde los años antiguos, de la Biblia, como se dice, ya se veía en la amistad, entre mismos hermanos, y en ese caso, iba a haber, más adelante, pues, iban a ser naciones, ¿verdad? Por eso es, como le digo siempre, por eso no debe haber, preferencias, preferencias, el tiempo fue pasando, Jacob, por el otro lado, pues, su hijo predirecto, o sea, él se inclinaba más, a su hijo Isabel, que era el otro, porque, pues, iba a traer el alimento a la casa, como era la costumbre, de esa época, pues, allá todo el que nacía, de primero, pues, era el primogénito, y siempre el primogénito, iba a llevar la bendición, o sea, ya que muriese el padre, en este caso, que era Abraham, pues, Isabel, perdón, esto, el mayor, iba a heredar todo lo de su padre, y esa era la bravesa de Jacob, porque él quería, y en eso lo apoyaba, la mamá, y la mamá dijo, no te preocupes, tranquilo, que yo te voy a ayudar, para que, tú seas el primero, y en una de esas, entonces, siendo el primero, dice que, en una de esas, llegó el salud cansado, de la, de, 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 tenía, se fue a casar, cansadísimo, casadísimo, no le fue mal en su casa, mientras, Jacob llegó, y él estaba haciendo, un guisado, bien rico, de la empresa, ahí, que se hizo, que aboría, que se hizo, como un guisado, y entonces, cuando iba llegando, hambriento, el hermano, desde que llegó, sintió el olor, y dijo, el sexto, el sexto, rico, 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 guiso, como dice, mollé, voy a pedir, de eso, y cuando llegó, oh, déjenme eso, porque yo tengo hambre, y el hermano, dijo, no, no señor, esto es mío, yo no se voy a dar, dame, dame algo, no, no voy a dar, y el saludo dijo, ¿sabes qué? Dame, pídeme lo que quieras, que yo te voy a dar, y el otro dijo, no, no tienes nada que dar, pídeme lo que quieras, y el que una vez, acordó, dijo, bueno, ¿quieres darme? Ya era un entramposo, no dijo, bueno, te cambio tu primogitura, por un plato de mentejas, por ese guiso, y el leque, y el dijo, primogitura, yo no la necesito ahorita, seguro pues, dame que lo que tengo, es hambre, ¿verdad? Que a veces, lo que hacemos nosotros, en un momento, a veces, hacemos cosas sin pensar, ¿verdad? Y a veces, es que echamos cabeza, oiga, lo que hice, estaba mal, y así lo hacemos muchas cosas nosotros, ¿verdad? Hasta en la vida, pues, espiritual, a veces decimos, mire, qué sé yo, o a veces, así que sea con un hermano, nos pide un favor, no lo hacemos, como que lo tomamos a la ligera, y no sabemos qué consecuencia, de pronto, podamos tener, porque a lo mejor, ese hermano que nos estaba pidiendo algo, un favor, alguna cosa, era porque lo necesitaba realmente, y a la final, pues, da a un traste, a otra, a otra consecuencia, pues, volviendo al cuento de Jacob, él dice que le cambió, entonces, le cambió su prejuventura, quedó, así fue, casi se fue todo, y siguieron sus vidas cada uno, pasando, como siempre, cada uno, haciendo su vida, llegó el hecho de muerte, ya de Isaac, y pues, cuando siempre se daba la prejuventura, al mayor, volvió otra vez, a seguir engañando, porque dijo ahora, dijo él, vaya el mayor, trae a mi casa, y me trae un plato de guisado, bien bueno para yo, en decirte, ahora te voy a dar la bendición, y la mamá escuchó, que ahí, siempre le digo, mire, a veces, todos los padres, o otra persona, también lo ayuda a uno, a que cometa también, errores, que uno no comete, porque le venía cometiendo errores, pero también la mamá, en este caso, vino a seguirlo hundiendo, ¿verdad? porque si él no le, ya no lo apoya, pues, a lo mejor no voy a aceptar, pues ya era la gente, lo que Dios tenía planeado para eso, ¿verdad? Entonces la mamá le dijo, mi hijo, esta es la oportunidad que tenemos ahora, vamos a, a que cojas tu la bendición, y ser el primero, y le dijo, mamá, mira, hay otras cosas muy diferentes, el hermano, era un hermano, velludo, dice que, por todo el cuerpo, tenía pena, al contrario, estaba pelado, y le dijo, pero estoy pelado, no tengo nada, la mamá, no hay problema, tranquilo, váyase allá, al cuarto de Jacob, de Saúl, y tráigase la ropa, que está con olor a, a chivo, al cabo, a todo allá de lo que le ha cogido, está suce, se la puso, y le dijo, y tráigase, la piel de una oveja, y se la puso, por todo el cuerpo, y el padre, como estaba cieguito, que no veía, pues todo eso, fue una trama que hicieron ellos, para conquistar eso, yo creo, por eso le digo, que yo también estaba leyendo, todo ese versículo, porque empecé a leerlo, sinceramente, había escuchado la historia, pero no me la había leído, me empecé a leer toda la historia, desde el 25, 26, 28, hasta que no la termine, no, 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 porque estaba interesante, y dice que entonces, le puso todo eso en pie, y se hizo seguizado, como él sabía mucho, porque él, él se lo pasaba en la casa, pues cocinaba, bien rico, y le llevó tremendo guisado, al papá Isaac, y le dijo, mi hijo, aquí le traigo papá, el guisado, y el guisado, y dice, oh, que raro, quien está ahí, yo soy el saúl, y le dijo, ven, te toco, lo tocó, y le dijo, oh, si, los brazos son de saúl, los, la piel lo olió, huele a saúl, porque olía, al campo, a lo que no olía al otro, pero, la voz, no es de saúl, dijo, oh, si soy yo, pero al fin y al cabo, él lo convenció, lo convenció, y que hizo, le dio su propio, cuando regresa el hermano, se da cuenta, pues, ¿qué pasó? Cualquiera, uno se da, que le estén robando, en este caso, pues eso, pero cualquier otra cosa, empezaron las enemistades, y quiso matarlo, y de ahí comenzó, el tratamiento, como se dice, que iría a Dios, preparándole a Jacob, en este caso, ¿verdad? Y pues, a veces nosotros, podemos ser cabezeduros, podemos hacer lo que no sea, lo que no es, de lo que, lo que no perramos, ¿verdad? Muchos, hasta como, vicio, que se yo, diferentes cosas, pero cuando Dios, tiene propósitos, en la vida de nosotros, podemos ir cambiando, si nosotros, nos vamos a ir volteando, pues nos va a ir Dios, cambiando, ¿verdad? Le dice, que entonces, sabiendo de que Saúl, pues, era un guerrero, luchador ese hermano, pues, él le temió, dijo, no, este me va a matar, porque, y la misma mamá, y el papá, dijo, no, eso, lo va a matar, entonces, la mamá le dijo, te voy a enviar, con mi hermano, vete, para que tu hermano, no lo maten, le dice, que a Jacob, le arrestaron, todos sus alborras, me imagino, que lo mataron, en un burrito, en un asno, que ellos, lo mataron, al otro lado, donde el hermano, de la mamá, que en este caso, era otro, sinverme solo, que era la mamá, ¿verdad? Ahí iría a pasar, todo lo que él hizo, lo iría, a pasar allá, ¿verdad? Por eso, digo, yo también pensaba, y dije, mira, a veces uno lo que hace, viene otra persona, y se la hace también, porque todo, nada se queda, sin que Dios, como dicen, lo pague uno aquí en la tierra, porque Dios también, pues, sabe que, que es lo justo, y lo injusto, ¿verdad? Entonces, en esta historia, dice que Jacob, pues, se fue, el camino era, demasiado largo, y en ese camino, pues, ya se cansó, y llega a cierto punto, donde él, pues, llega a un terreno árido, lleno de piedras, se cansó, y se acostó, dice que cogió una pequeña roca, y se recostó ahí, no tenía un, un matri ahí, lleno de plumas, sino, una piedra bien grande, donde puso la cabeza, y en esto, pues, ahí dice que después, ahí ya comenzó, Dios, a hablar, porque dice, que estaba en la ayuda del sueño, cubando, de pronto, dice que vio, una escalera muy larga, y de arriba, arriba de la escalera, pues, iban ángeles que bajaban, y ángeles que subían, y en la cúspide, estaba, Dios, que era lo que él alcanzaba, de verdad, y ahí era el que decía, bajaban, y subían, y que era lo que entonces, él estaba, cuando vio esa primera parte, él dice, wow, y se despertó el otro día, pensando, a pesar de que, yo he estado haciendo esto, Dios, este lugar aquí, donde yo estoy, y como soy yo, Dios está aquí conmigo también, porque él lo vio, dice que ese lugar, donde él estuvo ahí, pues, lo llamó Betel, que es, casa de Dios, verdad, que era donde estaba, el Señor, y aquí está el Señor, y me está, pues, protegiendo a pesar de eso, y así me fue, eso, lo que, y él, esa visión que vio, como que ya empezó a ver, dice, pues, estoy aquí en la tierra, lo que estoy aquí, tengo que subir allá, si no estoy, va a hacer lo que, lo que es correcto, me voy a quedar acá, y no voy a subir hasta allá, donde está el Señor, verdad, entonces empezó, pero a pesar de eso, pues, no habla de que, si seguió haciendo lo bueno, o qué, él siguió, mejorando, me imagino, poco a poco, hasta que llegó, pues, a su, a su destino, que era donde estaba, a donde iba a refugiarse, que era la casa de su tío, llega a la casa de su tío, se encuentra con, con la mano, lo primero que ve, pues, son a sus primas, la prima dice que, la más hermosa que ella había visto, se enamoró de esa, y al tiempo de estar trabajando, pues, le pide, creo que a, a Raquel, que era la que él quería, en matrimonio para casarse, el tío le dice que sigue, pues, como es él de la familia, le va a dar a su hijo, porque tiene que trabajar, siete años, y ahí comienza, pues, como se dice, ahí está bien, como él le ha engañado, pues, lo van a engañar, después dice que trabajó, esos siete años, y en la noche de boda, como se dice, lo engañaron, porque no le dieron a la que él, fuera la costumbre, pues, estaba todo, oscurito, cerrado, pues, la que llevó a la, a la mayor, y le dijo, no, la costumbre aquí es, que la mayor es la que, la que va primero, pero no, pero si yo para ahí voy por, por la otra, por la que la dijeron, y dijo, ah, ¿quiere esa? pero tiene que pasar una semana, porque era la costumbre, que le pasara una semana, para poderle entregar la otra, la entregaron a la hermana, y, trabajó otros siete años más, por la otra, o sea que, los y yo, la van, aprovechándose de él, verdad, pues, siempre lo que nosotros hacemos, pues, la, las, la vamos pagando siempre las consecuencias, verdad, pero a pesar de todo esto, que, que él había hecho, que estaba mal, Dios, seguía con él, lo seguía protegiendo, porque Dios ya tenía un, 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 un destino marcado para él, verdad, desde que nació, pero como él dijo, van a haber dos naciones, y él va a hacer, una nación grande, de Israel, él se casa, dice que tiene, pues, sus dos mujeres, de Lea, y es un gran patriarca, porque el gran patriarca, de ahí cuando él, le nacen sus, tuvo doce hijos, entre esas dos, ¿verdad? que son los doce patriarcas grandes, que es de, de toda la historia de, de Israel, como se dice, o de que este, aparece en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? por eso, pues, está, cada uno de ellos, dice que después de que, ya después de que él estuvo también, mucho tiempo, en casa de su suegro, pues Dios lo, lo bendijo también, y lo multiplicó con su riqueza, porque le empezó a dar, de las mismas, ovejas, y toda la riqueza que tenía el suegro, el suegro le fue dando, le fue dando, pero después de que el suegro, vio que él, como que estaba comprando, mucha riqueza también, como que dijo, ya no le gustó, y le empezó, dijo, aquí algo le voy a hacer, a quitarle las cosas, pero creo que Dios, como que, ya le fue dando conocimiento, y dijo, no, mejor, ahora, regrésese, a su tierra, porque ya le di todo lo que, lo que tenía, lo que Dios le había prometido, que era, volver a la tierra de Canaán, que era donde había nacido, y allá era donde él iba a ser, su gran patriarca, de todo lo que tenía, verdad, y él regresa, y dice que entonces se va, pues por un lado, Labán, el suegro persiguiéndolo, porque quería también quitarle, todo lo que él tenía, y él huye hacia la tierra, del padre, pero él no quería llegar tampoco, a la casa de Canaán, porque tenía al hermano, que lo quería matar, dice que en medio de un río, que se llamaba, creo que el río, Jabó, en medio de ese río, él se encuentra, y queda como se dice, en medio de dos, por este lado Labán, y por este otro lado, de allá viene mi hermano, y me va a matar, ¿qué hace? Y en medio de esos dos ríos, él estuvo un tiempo de ahí, y no sé si fue que tuvo, como una especie de visión, o un sueño, por lo que fue, donde se acercaba a este hombre, un ser grande, que a la final, era como un ángel, y donde él tuvo, una lucha con este, con este personaje, este ángel, que se que después de que tuvo, salga la lucha, hasta que luchó, 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 y de tanto luchar, ahí fue que, a la final de la lucha, él es que él se está dando, como es que cuenta, de que ese era un ángel, que era el mismo Dios, o un ángel, que es cuando él empieza, cuando él se da cuenta de eso, es cuando lo coge, y le dice, y aquí no me voy, hasta que no me, no me bendice, porque ya él empezó, que quería la bendición, porque Dios no estaba protegiendo, dice, dice que ese ángel, después de que luchó, con él, y estuvo luchando, pues él no le iba a ganar nunca, porque era, un ángel de Dios, verdad, pero se agarraba, imaginaba ahí, con un, una garrafata, ahí pegada por todos lados, con tal de, de ganarle, pero no, no se podía, pero dice que, al final el ángel, le deslocó, una cadena, y con el dedo, nomás le hizo, y eso fue una señal, que le quedó a Jacob, para toda la vida, porque él caminaba, como cojo, y, lo, lo, lo dejó, y lo bendijo, y esa güey, ahí acogió la gran bendición, Jacob, verdad, entonces, él regresa ya, a su, a su tierra, su hermano, pues, lo recibe también, y llega, de toda esta, pues es una historia, como se dice, bien chero, bien bonita, porque, después, de que estaba leyendo, yo, de que, que él hace lo malo, digamos, desde pequeño, como decía, es un usurpador, y ahí, perdón, ahí, en esa historia, después de que él, lucha con el ángel, ese mismo, el ángel, esa misma noche, le dice, ¿cuál es tu nombre? le pregunta, y él le dice, Jacob, claro, como le digo, era un usurpador, engañador, que no, ahora, ya no te vas a llamar más, Jacob, ya no vas a ser, ese hombre viejo, que era santo, ahora, ¿sabes qué vas a ser? Te vas a llamar, Israel, Israel, ¿qué es? Israel, dice que es, Dios, como Dios está conmigo, o sea, que porque luchó con Dios, y salió victorioso, o sea, que ahora es, un hombre, antes era, algo usurpador, malo, ahora, ¿qué vas a ser? Vas a ser una persona, de bien, vas a ser una persona, que va a llevar, la palabra de Dios, va a ser una persona, que está en los caminos correctos, que está haciendo las cosas, como deben de ser, leía y yo, y bueno, verdad, él empezó mal, pero al final, empezó a hacer las cosas bien, poco a poco, él quiso después, a pesar de que hizo las cosas mal, con el hermano, pues, volvió y recapacitó, mira, todo eso lo hice mal, y por eso mismo, Dios lo bendijo, y yo creo que ahí mismo, eso mismo Dios, pues, nos está diciendo, a cada uno de nosotros, que estamos ahí, aquí, a todos nosotros, si nosotros venimos, ante Dios, hayamos hecho, lo que hubiésemos hecho, lo que estemos haciendo, lo que sea, pues, Dios tiene, nuevas cosas para nosotros, verdad, si nosotros, nos acogemos, nos acogemos al plan de él, nos dejamos, guiar por él, y no, no hacemos nuestra propia voluntad, porque, por ejemplo, eso era lo que él quería hacer, su propia voluntad, pero se dejó, que Dios lo, lo guiara, lo llevara, hasta donde él quería llevarlo, porque lo sacó, como se dice, de donde lo sacó, lo llevó hasta allá, porque, todo ese, todo el recorrido que hizo, eso debió ser durísimo, porque dice que fue bastante, lo que él recorrió, y fue un terreno, árido, sufrió, mejor dicho, para llevar hasta allá, todo lo que tú, no sé cuánto, pero fue demasiado, o sea, que para poder llegar a la victoria, a lo que nosotros necesitamos, no es fácil, cada uno, por eso estaremos pasando sufrimientos, dolores, unos más que otros, ¿verdad? Porque cada uno puede ser, por más pequeño, mi dolor para mí es muy grande, el de él va a poder ser, extremadamente, pero para ella, yo no puedo ser que lo vea pequeño, pero para ella es, mucho más grande que el mío, cada uno tenemos nuestras propias aflicciones, nuestras propias, dolencias que nos duelen diariamente, físicas, espiritualmente, todo, todo, de familia, de trabajo, pero si nosotros sabemos sobrellevar, si nosotros le damos la oportunidad a Dios que nos cambie, que saque ese nuevo, nuevas cosas malas que tenemos de acá, ¿verdad? ya por estar aquí, ya siempre que no, ya todos los que estamos aquí, pues, hemos venido al Señor y Él ya ha perdonado, pero día a día, nos estamos enfrentando a situaciones adversas, a problemas, en las casas, en el trabajo, que quisiera uno, como se dice, salir corriendo, entonces, pero si no le damos la oportunidad a Dios, para que Él siga gobernando nuestras vidas, y nos cambie, como se dice, nos saque de ese Jacob que estábamos aquí, y nos lleva a Israel para que nos multiplique, y nos bendiga, pues eso es lo que debemos de nosotros hacer, o sea, que debemos de dejarnos que Dios nos moldee, que Dios nos fracture, como se dice, esa cadera, y nos deje así, si acojo, pero que sigamos caminando de la mano de Dios, ¿verdad? No es fácil, y solamente como es que uno para decirlo acá, pero debe ser así, debe ser así, que uno siga su, la, el camino de Dios, es todo lo que se propone, ¿verdad? Y pues este personaje, como le digo, es un personaje sumamente, para mí, interesante, porque precisamente, ay, estaba leyendo algo que, sinceramente, como le digo, uno se pone a leer, yo nunca había leído ahí, que era de más de esos doce hijos, que me ha tenido que no los partíacos, tuvo una hija, yo hasta ahora que me puse a leer ahí, fue que lo vi, y se llamaba Dino, que era la única, y esa fue hija de Lea, que era doce hijos, y su patria, y Lea, que era la hija que él tenía, y pues muy interesante, como le digo, que después, quiero leer ahí, desde el capítulo 25, que empieza en Génesis, la historia de, de Jacob, bien, bien chévere, bien bonita, y bien, bien que, que lo transporta, uno como a otro, a otro lado de la Biblia, como dice, a veces dice, la Biblia tiene muchos pasajes importantes, que es un, un cuento de historia, y de todo, porque, es como lo quiera uno tomar, verdad, pero, eh, a pesar de esa historia, va uno aprendiendo, valorar cosas, y va aprendiendo, que Dios lo va a ir transformando, poco a poco, que lo va sacando, como se dice, de, de sitio, como se dice, de, de crisis, a una victoria, y pues, ese era el personaje, hasta aquí, mi parte, y ahora, la hermana Dina,